¡Muy buenas, platanitos del terror! Hoy vamos a jugar aladdin.exe porque me lo habéis dicho en los comentarios Y pronto también jugaré al Story Story 2, creo Porque yo jugué al 1, que lo tenéis abajo en la descripción, lo voy a dejar al vídeo Pero falta el 2, el 3, creo que hay varios, ¿vale? Así que hoy vamos a jugar aladdin, ¿vale? Que se llama Alahouen, bueno, no sé cómo se llama el juego extraño, ¿vale? Le damos play, ejecutar y entramos, ¿vale? Aquí dice playhase loadin de please the way Vamos a dejarle el volumen porque esto se emociona mucho, ¿no? Con el volumen harto Aquí está la serpiente de Aladín No me acuerdo de Aladín, ¿eh? La verdad que no me acuerdo de Aladín, ¿vale? Dice... Tijas y gones, no sé qué, no sé cuánto Vale, ¿cómo se mueve esto? Vale, perfecto ¡Uh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, que me puedo mover ya! ¡Hostia! ¿Y puedo pegarle a este? ¿No puedo pegarle o qué? ¡Oh, sí, mira! ¿Qué haces, loco? Me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo ¡Soy Aladín el asesino! ¡Sí! ¡Toma! 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 ¡Bastardo! Coño, que me mata, tío ¿Que me mata? ¿Qué tengo que hacer, colega? ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Aladín! ¡Acá, acá, acá! ¡Va! 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 ¡Dejafar! Vale No sé qué coño hice ahí No, no, no tengo dinero ¡Eh! ¡Pleace! ¡Déjate de estar robando, coño! ¡Toma! ¡Te mato, coño! ¿Esto qué es? A mí lo que me molaba de Aladín era el mono, tío ¡Soy tu peor pesadilla! Vale, ¿qué hay que hacer aquí? ¡Click! Vale, el mono Yo quiero el mono Eh... ¡Pleace! ¡Yes! Yo quiero el mono, tío Vale, tengo un mono de amigo Creo ¡Uh! El juego ha cambiado aquí radicalmente A extraño, ¿vale? Me da aquí a este sí A ver si no me salen los moquillos, ¿vale? Vale ¡Ey, look! Joder, el juego este es muy extraño, ¿eh? No, me tengo... ¿Me tengo que pelear con el mono? ¡No! ¡No! ¡Mataron a mi mono, tío! ¡Mataron a mi mono! ¡No! ¡Qué cabrones! ¿Qué coño pasa, tío? ¡Mataron a mi mono! ¡Mataron a mi mono, tío! Este juego Este juego Es muy malo, ¿eh? O sea Son malos Matan monos ¿Se escucha un hombre o sos que esa amiga? ¡Hola! Yo no estoy tocando nada Esto Ah, vale, vale, vale Me tenía que mover, creo Vale, vale Dios, se escucha súper extraño esto, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Mira la princesa! ¡Jasmine! ¿Quién es más, Jasmine? Ven aquí, Jasmine ¡Ve, mi niña! ¡Ah, que es la asesina de a mí! ¿Qué dice? Este juego es mucha paranoia, ¿eh? Mucha paranoia Toma, toma Toma Te mato, coño Toma, toma Toma Te mato, coño ¡Hala! Te cuento para la mitad Con mi mamá Tú vas a tirar una espada ¿Tú estás loca o qué? ¿Chifla? Te cojo, te reviento ¡Uh! ¡Uh! Apareció un Aladín ahí Que no era yo, ¿eh? Era un Aladín de raro, ¿vale? ¡Ah! ¿Qué coño es esto, tío? ¡Hijo de puta! ¡My hand, dice! ¡Uh! Este juego da mucho más miedo Mucho, mucho más rollo Con la música de los cojones, ¿eh? La voz esta de los cojones El hombre raro este Vamos, Aladín, coño Mátate a todo Dios que vea por ahí, hombre Dios, ¿qué coño? Que paranoia de juego Kill ¿A quién voy a matar? Kill Kill Mata Kill creo que es matar ¡Wow! Me pone los pelos de punta, ¿eh? ¡Uh! Kill, kill, kill Me pone los pelos de punta ¡Qué, qué, 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 qué! Dice por ahí ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Va a ser una gallina! ¡Uh! ¡Uh! ¡Aladín, ayú! ¡Hostia puta! Te lo juro que cuando veo estas cosas de miedo Me entra como un frío por el cuerpo Quiere venganza, satisfactoria Johan, tus manos No sé qué, no sé cuánto Estos ingleses Johan, de mempore De protección, de yes, de sí De no, ok Te voy a matar ¡Salta! Este es tonto, tío No salta de un ataque Este tío es gilipollas, macho Vale, ahora está llegando al castillo De Aladín, supongo No, Aladín, no, ¿cómo era, tío? Del padre de Yasmín, ¿no? Era, no me acuerdo de Aladín, tío Tengo que ver la película ¡Oh, mi monito! ¡Mi mono! ¡Ha huerto el mono! ¡Loli! Yasmín arriba, bueno, Yasmín la mata ¡Hostia! ¿Qué pasa? El pobre mono, tío El pobre mono, colega El pobre mono, tío El pobre mono, macho ¿Ya terminó el juego? ¡Hostia! Pues este juego en vez de dar miedo Da, da, da Gana de llorar, tío Joder, te lo juro No sé cómo coño explicar Me quedé muy Joder ¿Qué juego más Malo para el psicólogo? ¿Para la cabeza? O sea, me dio mucha pena Del mono El mono de Yasmín Aunque yo la matara Al otro El, el El de la lámpara Este, tío Joder Qué pena de juego En serio, eh ¡Qué cosa más Más extraña, tío! Pues bueno, chavales Si os gustó este vídeo Y queréis Recomendarme el juego Abajo en los comentarios Me podéis dejar cualquier cosa Así que nos vemos En el siguiente vídeo Y hoy a las 9 Nuevo vídeo Así que no te lo pierdas Bye, bye ¡Suscríbete!